¿Qué tal mis rascadictos? ¿Cómo les va el día de hoy? Hoy vamos a rascar 5, 100x de 20 dólares Vamos a checar la suerte con una moneda de 10 pesos mexicana Vamos a ver cómo nos va, empezamos Entonces aquí empezamos con el primero Que es color naranja Checamos nuestros números de ganadores Y empezamos el número 29 El número 27 El número 9 El 3, aquí tenemos el primero El número 3, el 19 32 37 El número 12, aquí tenemos otro El número 12 Y el 3 El número 46 El número 8 El 5 El número 18 El 26 El número 4 El número 13 El 14 39 El número 38 El 28 24 34, 36, el número 25, el número 15, el número 33 y por último el 43, entonces tenemos el número 3 y el número 12, vamos a ver por cuánto es multiplicado, este por 1 y este por 1 también, vamos a ver, 5 dólares y 15 dólares, estos son 20, pero los escaneamos para ver si nos pasamos un número, y aquí los escaneamos y si son 20 dólares, empezamos bien, vamos con el siguiente a ver que trae, el siguiente es un color rosa, con nuestra moneda de 10 pesos mexicana, y empezamos con nuestros números ganadores, y buscamos 31, el número 15, el número 27, el 4, el número 43, el número 12, el número 3, el número 18, el 34, el 35, el número 5, el número 37, el número 38, el 41, el número 25, el número 6, 22, 45, el número 7, el número 9, el 29, el número 19, 39, 21, y el último el 42, aquí tenemos el 42, en el último, vamos a ver por cuánto se multiplica, a ver si se multiplica por 100, bueno, por 20, y vamos a ver, que trae, 5 dólares, entonces son 100 dólares, lo checamos en la aplicación, aquí los escaneamos, y ahí está, 100 dólares, vamos con el siguiente, el tercero, a ver que nos trae, entonces aquí empezamos con el ticket número 3, que es un color verde, con el primero naranja, ganamos 20 dólares, en el segundo rusa 100, vamos a ver como nos va en este, si nos sale un millón, que sea, empezamos el 28, número 6, número 1, el 23, 24, 37, el número 21, 44, 31, el número 5, el número 25, el número 14, el número 16, 46, el 33, el número 11, el número 12, el 18, el número 27, el número 35, el número 11, el número 38, el número 18, el número 21, el número 36,Entonces este tercero si no es ganador, parece, lo escaneamos, para verificar, y aquí lo escaneamos, y ahí está el tercero, el tercero no es ganador, vamos con el cuarto, a ver que nos da, aquí empezamos con el número 4, color color naranja, checamos nuestros números de ganadores, y aquí empezamos, el 42, el 45, el número 32, el número 7, el número 36, el número 35, 28, 24, el número 9, el número 46, el número 26, 33, 34, el número 6, el número 21, el número 37, el 18, nada, el número 2, tampoco, el número 15, 31, 25, el número 4, 38, el número 1, y por último el 27, entonces este número 4, el ganador, lo checamos en la aplicación, aquí checamos el número 4, el ganador, y aquí empezamos con el número 5, el último, color rosa, el otro rosa nos trajo 100 dólares, y aquí empezamos con este último, 17, 44, 43, 41, número 14, número 6, el número 4, 39, el número 11, 34, el número 15, el 16, el número 8, 35, 27, 26, 24, número 32, el número 37, 38, el número 42, 31, el número 2, el número 29, y por último el 36, entonces este último no es ganador, los ganeamos, los ganeamos, los ganeamos, y ahí está, el último, entonces ganamos 20 dólares, y 100, 120, entonces así quedamos mis mis adictos, nos vemos en la siguiente.